Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca, El Salvador, presidente de Cáritas, El Salvador, y presidente de la REMAN, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Estamos por celebrar nuestro tercer aniversario del surgimiento de esta red que precisamente quiere cuidar el medio ambiente, nuestra pequeña área del planeta, del mundo en donde estamos situados y queremos que sea un verdadero jardín. Queremos que sea un lugar en donde todos podamos habitar con esa alegría y con ese gozo. Tenemos el lema La Barca de Nuestros Sueños, recordando que nuestro planeta es como una barca que va surrecando el espacio, va surrecando el universo, que va cargada de los sueños de cada uno de sus habitantes. Y queremos que todos los que habitamos este planeta podamos vivir con alegría el transcurso de nuestra vida. La tierra es tan pródiga y tan hermosa que estamos llamados pues a disfrutarla todos. Y esa es nuestra preocupación. Eso es lo que nosotros queremos. Es lo que mueve nuestro sueño de que todas las personas aquí estén en este lugar lo más gozosamente posible. Pero para eso es necesario dejarnos llenar de ese grande amor de Dios. Así sea. Gracias. 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 Gracias.